Esto es Misión Pyme, Tentel Empresas. Hoy en día las pymes deben adaptarse a las nuevas tecnologías, pero no todas saben cómo hacerlo. Hasta ahora, un agente se infiltrará en emprendimientos de todo Chile. Su misión, encontrar sus necesidades y ayudarlos en su transformación tecnológica definitiva. Esto es Misión Pyme, Tentel Empresas. Agente, ¿estás preparado para una nueva misión? Por supuesto, vos. Librería Luces es un emprendimiento familiar con más de 55 años de historia. Es un negocio muy tradicional que brinda empleo a 25 personas y tiene más de 14.000 productos activos en venta. Soy Cristiana Coroencia, soy socio dueño de Librería Luces. Entonces, esta librería fue fundada en el año 69 por mi padre y su hermano. La verdad que hacemos todo lo que se puede por el cliente. 55 años de vida no es poco. Y para que esta historia siga creciendo, es fundamental ayudar a Cristian y a su equipo a avanzar en su proceso de transformación tecnológica. ¿Tiene algún diagnóstico? Solo diré que medio siglo de vida se nota en muchos aspectos. ¿Estás preparado? Siempre vos. Cristian. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, soy el agente de Entel Empresas. Te cuento un poco. Somos una librería de tradición con 54 años ya en el mismo lugar. Pero tenemos un punto que estamos guateando, se puede decir. ¿Cuáles son esos puntos? Nosotros hacemos bastante manual todo, lo hacemos muy bien, pero hacemos todo como manual, papelito, anotado, postis, papá, papá. Entonces, después puede que hay información que se pierda en el camino. Todavía estamos un poco, creo que arcaicos o que aún nos estamos quedando un poquito atrás. ¿Tú crees que digitalizando a la librería de luces esto podría encontrar alguna solución? Sí, entiendo bien lo que es digitalización. Creo que es una gran solución. Creo que sí, que podría servirnos a un montón. Cuando me encontré con el agente, me dio buena vibra porque llegó seguro. Básicamente me explicó todo de qué se trataba, yo lo entendí y eso a mí me dejó súper tranquilo. Lo que vamos a hacer, yo tengo que entrar a la librería de luces pasando desapercibido. Así que voy a necesitar de tu ayuda para sumergirme y poder rescatar cuáles son los problemas y dolores de la empresa que hay que solucionar. Espero que logre infiltrarse bien y que logre pillar los temas que tenemos que nos pueden ayudar en realidad a mejorar. No hay mejor antídoto para el desorden que la planificación. Y para detectar los puntos críticos de la librería, me haré pasar por nueva empleada y me infiltraré en el lugar más importante, su bodega. Hola. Ah, se me va a ver, viene llegando Sebastián. ¿Marí? María. Se me va a ver, sí, ella es la jefa del local, más jefa que yo. Pero Mari, para que sepa, su nuevo víctima. Chiquilla, Yuli, les presento a Sebastián. Viene a apoyar en bodega, viene a apoyar en reparto, sector colegio, sector oficina. ¿Es grande? Sí, sí, es más grande todavía. ¿Uno ve una parte así, no? Por acá, compadre, pasamos a tu área, Sebastián. Sebastián, Sebastián, Samuel. Hola. ¿Qué tal? Este es el hombre de la bodega y de los despachos y todo el tema. ¿La chiquita? ¿La chiquita? ¿Lo que? ¿Por aquí está el morso? ¿Había que traer? Bueno, hoy día lo ponemos hoy día, compadre, pero hay que traerse almuerzo todos los días. Los guantes de seguridad generalmente se ocupan para los temas pesados. Remas, grandes, cajas, etc. No, esperámosle la bienvenida acá. La cosa también es que tenéis que hacer de todo, no es solo bodeguero. Hay veces que hay que reemplazar una vendedora. Si podís un día prender caja, ojalá que haya caja a ratos, porque a veces se necesita. Necesitamos hacer todos de todo. Esa es la idea. Si no, sin ese espíritu como que nos mandamos. Entonces, no sé si andamos dispuestos, compadre. Ahora que todos creen que soy el nuevo bodeguero, ¿podré averiguar por qué hay tanta desorganización en esta librería? Nosotros hacemos todos los esfuerzos para mantener un orden que es casi imposible. La cantidad de productos y la cantidad de clientes que tenemos, mantener esto ordenado es como misión imposible. De verdad, es complicado. ¿Todo en orden, agente? En orden, yo diría todo lo contrario. Harto, hay que trabajar aquí. Nadie sabe específicamente dónde está la información de los clientes. En resumen, hay mucho trabajo que hacer. Comprendo. ¿Necesita más tiempo? Sí, un poco más. ¡Suerte! Aló, Liderería de Luces. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, te llamo del Colegio Monteluz, que somos clientes de ustedes y estamos esperando un pedido. ¿Tú sabías algo con este pedido, no? Eh... no, pero ¿qué pedido...? La Yuli me atiende, mi señora. Le podría preguntarla a ella, por favor. Eh, ya. Deme un segundo. La tiro, la contacto... ¿Yuli? ¿Yuli? Aló, hola, ¿cómo estás? ¿Bien también? ¿Sí? Claro, eh... Sí, pues, o sea, cuando hablamos, quedamos en que el pedido llegaba hoy día, pero la verdad es que no sé bien el horario. A ver, espérame un poquito, voy a ver qué pasó en la camioneta, ¿ya? Espérame un poquito. ¿Me puede ir a buscar el teléfono? Sí, está por allá. ¿En el otro? ¿Por ahí? ¿Por ahí debe estar? Ya. ¿Está más abajo, a lo mejor? ¿Por ahí abajito estaba? Eh... mira, yo sé que salió el pedido en la camioneta, pero la verdad que no sé qué pasó. Al lado, ¿no? Ya, mira, acá está el pedido, está en ruta. Se supone que salió en la mañana, así que ya debería estar por llegar como a las 4 de la tarde. Bueno, y cualquier cosa me hablas por WhatsApp. Gracias, chao. ¿Bien? Bien. Oye, ¿tienes todo en el celular? Eh, no, o sea, lo mío sí, pues, ustedes estaban todos mis pedidos acá en el teléfono. Una vez lo perdí, perdí el teléfono, casi morí. Estuve ahí atrasada con pedidos y cosas y las vi feas. Buena, hombre, ¿cómo estás? Cristian. ¿Cómo estás? Eh, ¿tú? Bien, también. Acá estamos. Vengo, principalmente, que yo, como infiltrado, me he dado cuenta de algunas cosas. Ya. Eh, veo harto papel. Sí, pues, funcionó, funcionamos a mucho papel. Hay una boleta ahí pegada a la muralla. Básicamente un estudio de mercado lo que está pegado ahí. Ya. Bien manual. ¿Y estos papeles así, estos? Estos acá tengo ventas, acá tengo clientes que tuvieron que hacer devolución por X motivo. ¿Son clientes? Estos son clientes, sí. Ya. ¿Este es el calendario de qué? Un organizador. ¿Un organizador? Un organizador mensual. Un producto bien vendido en la librería que todas las empresas lo ocupan y nosotros específicamente lo ocupamos para organizar las vacaciones de los empleados. Para las vacaciones. Exactamente. Sí, yo como Sebastián Modiguero. Vale, tú como Sebastián Modiguero que ir vacaciones me tenís que pedir vacaciones a mí o a mi hermano y decirme qué fecha y yo te tengo que buscar acá en la fecha a ver si no hay gente ya de vacaciones. Ya, pero por ejemplo si te digo las primeras dos de julio, ¿cómo funciona? Puta, las primeras dos de julio no tengo a nadie anotado, así que básicamente yo te podría anotar ahora y te anoto y tú quedas con vacaciones para las dos primeras semanas de julio. Ya. Y como el resto de las personas, ¿sabes que estoy yo de vacaciones? No, es decir, se van a enterar porque se conocen y les van a decir oye he pedido vacaciones para tanto pero no, 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 no se enteran. En librería luces el exceso de papeles no es el único problema. La falta de información centralizada puede terminar causando la pérdida de clientes. La cartulina con ella. Ven ahí como te leguen la peja. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Busco a Cristian, por favor. ¿Azgo me vestía? Yo soy Cecilia Orellana, soy vendedora. Me gusta la atención al público, hacer cosas diferentes, vitrinas, cajeras. ¿Azgo me vestía? Sí. No está en este momento. Ah, pero si nos pusimos de acuerdo para juntarnos hoy día acá. Quiere venir hoy día a mostrarle estas tarjetas que le traía, son las tarjetas SD. ¿Ya? No sé si se lo mencionó. No, a mí para nada. Y de hecho no ha avisado que iba a venir hoy día tampoco, así que... Cristian nunca tiene su agenda clara. Qué raro, porque nos pusimos de acuerdo. Yo no soy la secretaria. Cristian, hay un joven que venía a ofrecerte unas tarjetas. Se llama... Ricardo. Don Ricardo, y me dijo que tú lo habías citado para hoy para mostrarte todo este equipo que él trae de estas tarjetas. ¿Unas tarjetas SD? Unas tarjetas SD. Sí, parece que está un poquito molesto, pero bueno, vamos a ver. Espérate un poquito. Ya, chao. ¿Por qué? ¿No viene? No. Dice que se le presentó algo y está en una reunión y que va a tener para rato, entonces va a llegar muy tarde. Y que cualquier cosa, para que usted le muestre sus tarjetas, le va a llamar para que pongan una cita de otro día y se puedan juntar. Me dio una pena por el hecho de que haya tenido que venir en el fondo como a perder el tiempo y no hubo una solución de una entrevista para que él mostrara el producto que le venía a ofrecer a Cristian. Usted me dijo que Librería Luzes tenía 55 años de antigüedad y que eso se notaba en algunas cosas. Y debo decir que tenía toda la razón. La información está suelta. Hay que nadar en archivos y carpetas para encontrar un seguimiento de venta de los clientes. Eso quiere decir que hay una amenaza constante de que estos clientes que trabajan hace años con Librería Luzes se sentan atraídos por ir con otros proveedores. Otra cosa que observé es que tampoco tienen un sistema de organización de reuniones. Es inaceptable organizar una reunión con un cliente y luego suspenderla. Lo que quiere decir que además de tener esta amenaza de que se vayan con otros proveedores, también tiene una pérdida de oportunidades. Es una situación bastante crítica, Luz. Ok, veamos las soluciones tecnológicas que Entel Empresas tiene para esta pyme en particular. Lo primero que vamos a hacer es implementar Sales Manager, que es un CRM que ayudará a Cristian y a su equipo a tener toda la información de sus clientes ordenada. Con esta herramienta van a poder hacer un seguimiento completo del proceso de venta, desde cualquier dispositivo y 100% online. Eso les va a permitir gestionar las oportunidades y no perder clientes. También vamos a implementar Google Workspace. Con esta herramienta vamos a asegurar que toda la información de la pyme esté en línea y al alcance de todos sus trabajadores. Google Workspace incluye cuenta con Gmail, con dominio corporativo, Drive para almacenar información, Meet para tener reuniones online, Calendar para agendar reuniones, y Docs para escribir documentos. Con esto, Cristian y su gente van a poder ordenar documentos, organizar tareas y trabajar en línea. Y, por supuesto, manejar una agenda en línea. ¿Todo claro, agente? Estoy seguro que con estas herramientas de Entel Empresas, Librería Luces va a dar un paso al futuro y va a iluminar a sus clientes también. Cristian, ¿cómo estamos? Bien, ¿ustedes cómo están? Hola, bien. Bien. Como viene elegante hoy día. Hola, ¿qué tal? Señora María, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien. Como ustedes pueden ver, yo no soy Sebastián el bodeguero. No estoy trabajando en la librería. Yo soy un agente que convocó acá a Cristian. No creí nunca que Sebastián era infiltrado acá en la librería. Cuando Sebastián reveló su identidad, igual tenía ganas de matarlo. Porque él tenía la urgencia y la necesidad también de saber cuáles eran los dolores que pudieran existir acá en la librería Luces. Así que tuve que entrar de infiltrado. Trabajé con ustedes y en ese trabajo me pude dar cuenta de, al no tener toda la información de sus clientes agrupadas en un solo lugar, ustedes no saben específicamente cuáles son los movimientos o los requerimientos que necesitan sus clientes. Pero al mismo tiempo, como no están digitalizados y otras empresas sí, quedan en desventaja. Entonces, primero, es clave que comencemos a organizar y ordenar de manera digital la información de sus clientes. En segunda medida, y esto lo observé en la oficina, al no haber una calendarización digitalizada, ¿vale?, de las reuniones, sucede que si hay una reunión se cancela, no todo el mundo tiene la información. Y al no tener esa información, empezamos a perder clientes, lo que puede significar una falta de ingresos. Ahora, lo más importante de todo esto es que en Teleempresas busca apoyarlos a ustedes dentro de este proceso. Y vamos a estar durante todo el camino dándoles capacitaciones, dándoles cursos y al mismo tiempo que ustedes pueden sacar el provecho a todos estos productos digitales. Entonces, ¿les parece que nos pongamos a trabajar en esta nueva era de librería Luces? ¿Sí? Dale, perfecto. Vamos a ingresar a la página de Entel Empresas. Vamos a hacer ingreso a Digital Marketing. Encontramos Sales Manager. Este es un CRM desarrollado por Impulsa CRM, partner de Entel, y que te va a ayudar a la gestión de oportunidades y ordenar a tus clientes. ¿No te parece? Perfecto. Ahora vamos a revisar la herramienta de Google Workspace. Tú vas a tener los beneficios de poder organizar de mejor manera todos tus recursos. Además, por contratarlo a través de Entel, vas a poder facturar en pesos, contactar especialistas por teléfono que te van a ayudar a solucionar tus problemas, van a converger todos tus servicios y además contratar servicios gestionados para administrar y monitorear todos tus recursos a través de la nube. Además, decirte que todo esto es la página apoyado por capacitaciones y cursos para ti y tus trabajadores. Perfecto. Luego de un mes, vuelvo a la librería Luces para saber cómo les ha ido con la implementación de las soluciones digitales de Entel Empresas. Bueno, veo que después de un mes no hay tanto papel, te has organizado mejor. Cuéntame, ¿cómo ha funcionado el CRM con el flujo de los clientes, su relación y en especial el Sales Manager de nuestro partner Impulsa? Impecado, la verdad que es súper bien. En serio, nos ha facilitado totalmente el seguimiento de todo. En realidad, ya no se nos pierden información en ningún lugar del proceso, desde la compra hasta la entrega. Ya, espérame un poquito, voy a revisarlo en el computador, ¿ya? Te revisa el tiro a tu pedido. Ahora, es mucho más fácil encontrar un despacho. Antiguamente, uno tenía que ir preguntando de lado a lado algo para saber bien dónde estaba. Es mucho más rápido. Hago un clic y ya tengo todo lo de mi cliente en pantalla. Incluso, ha solucionado temas que no pensábamos solucionar con el programa. Ya, está en la camioneta 18, así que va a llegar entre 3 y 4 de la tarde. Entonces, fue un poquito más allá, incluso, de lo que esperábamos y de lo que teníamos como idea. Y respecto a Google Workspace, ¿has podido ocupar el Drive, el Calendar o Meet para alguna reunión? Estamos ocupando casi toda la herramienta, yo creo. Meet, Calendar, no nos estamos perdiendo la cita. Hacer una reunión para la próxima semana para que formalmente lo horario que él pueda y yo pueda y que quede en el programa para que no hayan errores. Listo, yo la agenda, mi amor, y te aviso. Ya, mi niña. Primero, felicitarte por todo este proceso, te veo más contento, te veo feliz, además. Tengo tiempo, tengo un poco más de tiempo. Sí, tiempo para ti mismo. Y bueno, decirte que desde la empresa nosotros estamos muy satisfechos de haberte acompañado en la digitalización, en todo este proceso para que Librería de Luces haya dado este salto. Nosotros como Librería y Familia de Luces les damos las gracias también porque de verdad ha sido un apoyo y ha resultado. Esa era la idea y funcionó. Felicitaciones, agente. Hicimos un excelente trabajo. Para eso estamos. Para eso estamos. Pero no se relaje, agente. Otra empresa necesita de nuestra ayuda y es urgente. Los cebos. No se relaje, agente. No se relaje. Gracias por ver el video.